Este es mi filtro preferido. No te muevas. No te muevas. No te muevas. ¡Oh, no! ¿Vieron cómo me quedó? Oh, bueno. Mira, ahora para el lado. Pero a Choco no le gusta bailar. Tengo unidad. Espérame. Voy a hacer como si perdí la cabeza. ¡Perdí la cabeza! Y ahora mi cabeza está flotando. Mira. ¡Oh! Me voy a poner así. ¿Vieron? Me quedé sin cabecita. ¡Jijijaja! ¡Jijijija! Me quedé sin cabecita. ¿Me vieron? Siempre he querido que mi cuello fuera más largo. Así que hoy día me lo voy a arreglar. Pero por Dios, está más feo. Está más feo. No, no me salió. ¡Jijijaja! ¡Jijijaja! Pero más épico. ¿Qué parezco? ¡La Betty! ¡La Betty! ¡Jijaja! No, no tanto como eso. En realidad, pareciera que... Está más difícil que... No, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que ella sigue enamorada. Sí, pero debida. Despechada. Pero yo siempre haciendo estos filtros. Solo porque me interesan. A ver. Margarita, qué gusto que tiene. Pues sí, llegó un poco arreglada. Se mantendió un poco. Se cambió las gafas. Se compró ropita nueva. Pero a ella, que sea bonita, Margarita. ¿No le viste el pelo? ¿No le viste el pelo, Margarita? Nada que ver. Y las piernas son invisibles. Sí, y me encantó mucho. Me gustaría. O sea, como... Bueno, suscríbanse al canal. Que estoy filmando. Las locuras de mis juguetes. Y mascotas. Suscríbanse y den muchos likes, likes, likes. Muchos likes, likes, likes. Muchos likes. Pero muchos likes. Por favor, den muchos likes, likes, likes por aquí, likes por allá y likes por acá. Por favor. Que estén bien.